Hola que tal amigos, mi nombre es Erwin Chávez, embajador de la marca Sony Light y estamos nuevamente aquí en Autolíticas Design Solutions. Mi nombre es Mar, soy gente de ventas y en este caso aquí en Sucursal de Autolítica. El día de hoy les vamos a estar mostrando la instalación de estos códigos y estas colas de cochino en esta suburbana de 2016. Los dejo con mi compañero Erwin Chávez. Bueno amigos, pues les vamos a mostrar cómo realizamos esta instalación para que ustedes puedan ver qué es lo que se puede hacer dentro de una suburbana. Esta suburbana trae nivel de brindaje 3 plus y lo que nos solicitó el cliente fue poner unas bases más amplias para estos códigos. Estos códigos van en la parte de trasera y en la parte delantera. Asimismo, también instalamos estas colas de cochino que nosotros las tenemos en 4 y 6 leds. Con esta instalación lo que nosotros realizamos es lo siguiente. Toda la parte de las colas de cochino y los códigos viene de manera individual. Nosotros unificamos al momento de realizar esta instalación en un solo módulo que es un pato sirena con el cual ustedes pueden realizar diferentes funciones con este control. Como controlar desde apagar los códigos y apagar las colas de cochino o bien encenderlos de manera individual o que funcionen de manera alterna las 4 funciones. Además de los 4 códigos traseros también conectamos estos dos códigos delanteros para que funcionen con el mismo control que tenemos aquí mismo. Cada una de las líneas que tenemos aquí en la camioneta es de manera individual pero se conectan directamente al módulo pato sirena para que funcionen con el control de manera remota. Con nuestro pato sirena no solamente tenemos el control de las luces sino también tenemos una función auditiva que es una sirena. Diferentes funciones también como el pato sirena que nos dan la sensación de ir en una patrulla. Además de los trabajos de iluminación que realizamos en Autolite Care Design Solutions también realizamos trabajos de ojaletería y pintura como en estas suburban 2016 que pintamos las partes cromadas en negro brillante y los calipers en rojo Ferrari. Bueno esto sería todo por el día de hoy. Recuerden que pueden encontrar estos productos aquí en Sucursal conmigo o bien pueden tener el sitio web que aparecerá aquí abajito en su pantalla. Estamos aquí ubicados en Dr. José María Verdis 926 Colonia Narvarte en la Ciudad de México. Los horarios aquí en Sucursal estamos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche o bien los sábados de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Recuerda amigos seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram. Dale manita arriba si te gustó el video, compártelo, coméntanos tus dudas aquí abajo y recuerda sony like porque mereces brillar. ¡Suscríbete!